Un doble intento de ejecución se registró la madrugada del viernes en las inmediaciones de la región 228 de Cancún sobre la avenida Niños Héroes, donde sujetos armados abrieron fuego contra de dos personas que salían de una casa de un conocido, recibiendo balazos en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el llamado de auxilio y trasladaron a los lesionados al Hospital General de Cancún para su atención médica. Como de costumbre, no hubo detenidos y en el lugar levantaron más de 30 casquillos percutidos. Por otro lado, esa misma madrugada, pero sobre la avenida Cabá, dos agentes de tránsito fueron agredidos con machete por un sujeto que se encontraba alcoholizado. Resulta que los elementos de la dirección de tránsito patrullaban sobre la avenida Cabá con 20 de noviembre, cuando detectaron a un automovilista que conducía de manera negligente, por lo que le marcaron el alto. El sujeto que se identificó como Francisco se encontraba en estado de ebriedad y al informarle que se le haría una prueba de alcoholimetría, se puso agresivo y tomó un machete agrediendo a los oficiales quienes finalmente lograron desarmarlo para entregarlo a policías preventivos quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público de Fuero Común por delitos de lesiones.